¿Gobiernos de científicos o de improvisados? ¿Pueden gritar hasta el hartazgo y montar un sistema de vacunación electoral paralelo, como Axel Kicillof en la provincia? ¿Pueden vanagloriarse de la obtención de las vacunas de Rusia y de China, a pesar de haber tomado vacaciones en Disney World? Y estoy diciendo textual, como lo dijo la vicepresidenta. ¿Pueden vaticinar incluso que el virus tardaría mucho en llegar a la Argentina porque estaba en China, estaba lejos, como dijo Ginés González García? ¿Pueden hablar de los temas más variados, desde el impacto del COVID-19 en el capitalismo mundial hasta la composición étnica de la Argentina y el origen de la especie? ¿Pueden decir, sin ponerse colorados como Santiago Cafiero, que Argentina está impulsando el plan de vacunación más grande de la historia? Como si los otros países del mundo no vacunaran. Pero la verdad es que se arrancó bien. Se chocó de frente con la cuarentena eterna. Se ingresó tarde a la campaña de vacunación y se malogró la posibilidad de haber contratado la vacuna de Pfizer en tiempo y forma, lo que habría evitado la muerte de miles y miles de personas. Como si esto fuera poco, el gobierno nacional montó otro sistema paralelo de vacunados VIP, vacunatorios VIP y vacunados estratégicos. Y atenti sobre el escasísimo 8% de vacunados con segundas dosis, porque cuando hablamos de inoculados supuestamente estratégicos, se encuentra entre esos miles el ministro de Cultura, por ejemplo, Tristan Bauer. Solo por citar a uno de los mayores, me hago cargo de lo que digo, porque la definición es correcta, chupamedias de Cristina Fernández. Ahora, una vez más y como producto de la improvisación, estamos en el peor de los mundos, en el peor de los mundos. El segundo componente de la Sputnik V está tardando demasiado en llegar. Y los científicos, como Carla Bisotti y con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud del gobierno de la provincia, nos dicen, aguantá un poquito, aguantá un poquito, la vacuna no vence, tranquilo que no pasa nada. Un diagnóstico, a mi entender, un poco berreta, poco científico, que intenta tranquilizar a la población, mientras las millones de personas que nos vacunamos con la vacuna rusa, rogamos que la segunda dosis aparezca ya. Es cierto, nadie podía adivinar que durante las últimas semanas irrumpiría una variante de mayor contagiosidad denominada Delta. Pero si el Reino Unido, que hasta hace poco parecía haber zafado de la pandemia y abandonaba el barbijo, y abandonaba por eso el barbijo, si Israel está cambiando de estrategia y ahora está volviendo sobre sus pasos para alentar aplicaciones de segunda dosis, ¿por qué nosotros seguimos apostando a algo tan incierto como la llegada del segundo componente de la Sputnik V, sin un plan B, C o D? Anunciar la posibilidad de mezclar la primera dosis de un laboratorio con la segunda de otra es la solución que ya se están planteando los mayores expertos del mundo para salir de este atolladero. Pero como los ministros más políticos que científicos ya aseguraron que no sucedería, es posible que esto, en efecto, en la Argentina, nunca suceda y que la inmunidad sea cada vez menor. Este gobierno de improvisados se la pasa acusando a la oposición y al periodismo de atacar a la vacuna y el plan contra la pandemia. La verdad es que los que generan la mayor desconfianza son ellos, con sus declaraciones, con sus decisiones. Cuando todo comenzó, para darte un solo ejemplo y terminar con él, Alberto Fernández sentenció que prefería un 10% más de pobres que llegar a los 100.000 muertos. Por desgracia, faltan pocos días para que sucedan ambas cosas. Yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Porque ya de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Porque todo eso se puede recuperar, lo que no puedo recuperar es una vida. Luis Majul está en Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.